¿Cuánto tiempo ha pasado y no te he vuelto a ver? Y yo no entiendo por qué ahora quieres volver Tú en un tiempo fuiste para mí como una oración Y yo no entiendo por qué ahora eres dolor Y a tus amigos me dijeron que quieres volver otra vez, otra vez Y yo lo siento, no va a ser Y a tus amigos me dijeron que quieres volver otra vez, otra vez Y yo lo siento, no va a ser Cuando quieres no te importa el mundo alrededor Y si te engañas, sientes todo el peso del dolor Es tan difícil comparar estando muerto al sentir Pero no olvides que te llevaste en mi corazón Y a tus amigos me dijeron que quieres volver otra vez, otra vez Y yo lo siento, no va a ser Y a tus amigos me dijeron que quieres volver otra vez, otra vez Y yo lo siento, no va a ser Y a tus amigos me dijeron que quieres volver otra vez, otra vez Y yo lo siento, no va a ser Y a tus amigos me dijeron que quieres volver otra vez, otra vez Y yo lo siento, no va a ser Y a tus amigos me dijeron que quieres volver otra vez, otra vez Y yo lo siento, no va a ser No, 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 no Macken